Por eso hay que dar gracias al todo pederoso que nos mantiene vivo para llevarles informaciones a ustedes, orientaciones, porque es nuestro deber, es nuestro apostolado como periodista, dar a conocer las incidencias, aquellas sobre todo que son positivas, y en este programa Perfil Municipal, que tratamos los temas de la municipalidad, del barrio donde usted vive, donde usted nació, de la comunidad. Nuestro deber es impulsar junto a todos los actores sociales el desarrollo de los pueblos. Como cada día, nosotros traemos un glosario de informaciones para dilucidarlas, entregárselas a ustedes a través del telecable, a través de todo un sistema de cables a nivel nacional, y de una poderosa plataforma digital que nos lleva a todos los rincones del mundo. Este es su canal, como cada día, de lunes a viernes, 5 o 6 de la tarde, a Super TV 55, el canal de todos. Esto es Perfil Municipal. Yo soy el Rey Arturo Taveras, reiteramos como cada día un glosario de informaciones, y en el día de hoy vamos a dividirlo en dos partes el programa. En una primera parte vamos a tener una interesante entrevista con uno de esos actores de la política, porque la política no es nada más que esa actividad que permite a los partidos políticos postular a aquellos que van a ser los funcionarios del pueblo, a aquellos que van a ser elegidos a través del voto, el voto popular, a firmar ese contrato social, y nosotros los presentamos para que ustedes lo evalúen, analicen y conozcan el perfil, conozcan el discurso, los programas de acción que tienen preparados. Reiteramos, los partidos políticos hacen una gran función en la vida social. Nos presentan aquellos hombres y mujeres que están preparados para dirigir los destinos de un pueblo. En el día de hoy me va a honrar con la presencia Domingo Almonte, quien es un empresario y contador del municipio de Liceo Almedio. Él es el presidente del partido Justicia Social, otra organización que ha surgido en el país para terciar en las elecciones presidenciales, así también como las municipales y congresuales. En esta ocasión, Justicia Social está aliada con el Partido Revolucionario Moderno y otros 20 partidos más que han formado una gran alianza. Y el señor Domingo Almonte, reiteramos, presidente de Justicia Social en Liceo Almedio, pues aspira a ser el alcalde de esa localidad, de ese pujante municipio histórico de la provincia de Santiago. Liceo Almedio, una demarcación territorial que tuvo a grandes hombres como Ludovino Fernández, Bocho Estevez, entre otros de esos hombres que en un momento determinado pues lucharon y otros estaban a favor de la tiranía, pero otros también lucharon en contra de la tiranía. En esta ocasión nosotros queremos que ustedes conozcan a Domingo Almonte, su programa de gobierno, o sea, lo que plantea para que ustedes lo elijan como el alcalde de Liceo Almedio. Damos la bienvenida al señor Domingo Almonte. ¿Usted cómo está, don Domingo? Muy buenas tardes, Arturo Taveras. Buenas tardes también a todos los amables televidentes de este majestuoso programa que hacen un espacio único a esta hora. Señor Domingo, vamos a iniciar inmediatamente conociendo quién es Domingo. Ya hemos dado una pincelada, pero hay cosas que son interesantes para los amigos televidentes y para el votante sobre todo. Bueno, como usted en la presentación lo había dicho, yo soy presidente del municipio del Partido de Justicia Social. Soy contador público autorizado, empresario, una persona que viene luchando por los intereses colectivos de la persona más deposeída en nuestro municipio y ahora por nuestras obras sociales. Hemos construido una propuesta inclusiva para una gestión municipal. ¿Y qué lo motiva, don Domingo, a crear esa propuesta para llevársela y presentársela a la población del ICE y que puedan elegirlo como el alcalde? Bueno, a nosotros nos motivan algunas cosas. Entre ellas es el deterioro y la poca atención en la infraestructura, en el caos y en el desorden que tiene el municipio. Pero lo que más nos motiva a nosotros es hacer una gestión apegada a los nuevos tiempos. Ya las gestiones que se vienen desarrollando en el municipio por los diferentes alcaldes, incluyendo nuestro adversario, ya son gestiones obsoletas, que solamente están limitadas a la recogida de basura. En nuestro municipio es muy más recogida, a la poca construcción de acera y contene y también focalizada al alumbrado. Nosotros entendemos que ya una alcaldía a los nuevos tiempos debe asumir otros compromisos con la población. Usted ha tocado y ha mencionado una palabra muy interesante para analizarla. Dice el caos. Cuando hay caos, todo está en desorden. O sea, un municipio como Licea y Almedio, ya yo decía pujante en el sentido de que es un municipio de grandes empresarios, de muchas industrias, tiene un aeropuerto ahí mismo, que aunque pertenezca a Puñal, creo que hay una parte que pertenece a Licea y Almedio. Pero también está colindante ahí con la provincia de España, con Santiago. O sea, una colindación con dos ciudades. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que afectan a Licea y que usted dice que está convertido en un caos? Mira, quiero destacar que Licea y Almedio es un municipio de hombres y mujeres buenas, luchadoras, que es un municipio muy próspero, donde nosotros tenemos todos los bancos que existen en el país, donde tenemos dos zonas francas, donde tenemos parte del aeropuerto, donde somos pioneros en la avicultura, en los porcinos y en otra cosa más como también la agricultura. Cuando yo hablo de caos y desorden en el municipio, me refiero a un tránsito que es anormal. Transitar en hora pico en el municipio de Licea y sabe que el que ha pasado por ahí, no hay forma de tú llegar temprano a un sitio. Se coge una hora o dos horas en un tapón de un kilómetro. Y eso es producto de la desorganización, porque nosotros tenemos métodos para que exista un tránsito más fluido y más organizado. Pero también en la inseguridad ciudadana, donde desde ese cabildo, apostando a una gestión moderna, puede tener programas para convertir el municipio en uno de los más seguros del país. Hay una parte que a mí me gustaría tocar y conocer, porque tengo mucho que no paso por ahí, aunque mi familia toda es de esa zona. La ribera del río, el río Licea, siempre había casa con problemas y derrumbes y cosas. ¿Eso se normalizó o siguen esos problemas? No, no, ya eso prácticamente no existe. No porque no se ha normalizado, sino porque ya el río se secó, ya casi no hay ribera del río. Incluso la gente lo que ha hecho es que lo ha intervenido y ya está construido y lo ha acercado con alambre. Entonces, en una gestión nuestra debemos prestarle la atención al medio ambiente, en cuanto al río se refiere, con programas que tenemos a desarrollar para el municipio. Vamos a continuar ahí, porque usted ha hecho una crítica del caos, tiene que tener entonces un aporte a solución. ¿Cuáles son los aportes a los demás problemas, además de eso, de los problemas de la ribera del río? Bueno, los aportes que nosotros podemos hacer es que tenemos un levantamiento real y efectivamente, por donde pasa ese caos de ese río, vamos a delimitar, según las leyes de las aguas, donde hay unos perímetros, donde hay unos perímetros que tú debes dejar como ribera del río, entonces, rescatar eso. Pero ya nosotros también tenemos un levantamiento de reforestación de árboles, dependiendo en cada zona del río, qué clase de árboles. Pero así también tenemos la solución de sembrar árboles, de limpiar por donde pasa ese caos, ese caos de ese río, con programas, con estudiantes, rescatarlo de manera definitiva. ¿No hay asentamientos humanos a todo lo largo del frío? Hay, hay, hay algunos. Ya. Usted también hablaba del tránsito y de otros problemas. ¿Qué proyectos tiene para esto, para solucionar esos problemas? Mira, el problema del tránsito, nosotros ahora mismo estamos con una mesa móvil, con todos los sectores, planteando la solución, tomando enmiendas y adicionando y corrigiendo programas que tenemos. Por ejemplo, nosotros ya tenemos unas calles, una calle de desahogo, que tenemos que habilitarla para una sola vía. Nosotros necesariamente tenemos que solicitar el servicio de la DGC, que con eso basta para poner el orden. Hay sitio allá específico donde tú no puedes parquear los vehículos paralelos. Entonces, cuando hablo de desorden es que hay que ponerle regla a las personas que se estacionan donde no deben, produciendo un caos. Y eso solamente es un programa de orientación a la misma, con autoridades de la DGC correspondiente para eso. ¿Y la semáforización tiene en la calle? Tiene uno, tiene uno. Un semáforo que no es moderno, un semáforo... Pero yo creo que merece más de uno, porque hay la entrada de la Paloma, la entrada hacia Canca, esa zona ahí, eso es tremendo. Ahí tiene uno. Tenían como tres o cuatro, pero los otros no funcionan y hasta lo han quitado. O sea, que están ahí de lujo. No, ya no están tampoco. Ah, entonces, se desaparecieron. Nada más quedan los focos. Y con relación a los programas sociales, porque los ayuntamientos tienen un capítulo social. Así es. ¿Eso se está llevando a cabo allí o no? ¿Usted lo implementaría? ¿Qué haría usted? Mira, hay una parte presupuestaria que te habla de los programas sociales. Una de nuestras misiones es que todos los ingresos que lleguen a ese cabildo sean distribuidos de una manera justa y equitativamente entre todos los sectores. Ahí hay un plan para el envejecimiento, un plan de las mujeres, un plan de lo discapacitado. Entonces, nosotros debemos darle curso de tal forma que todo sea destinado a esos tipos de personas, porque lo de nosotros es la inclusión social. Entonces, con ese programa, nosotros debemos distribuir esos recursos equitativamente, como le decía, tanto en el área de los deportes, en el arte y la cultura, para así gestionar lo que es una alcaldía apegada a estos tiempos. Hay algo que no se le da mucha fuerza. Las mismas comunidades no lo reclaman, que es el presupuesto participativo y los cabildos abiertos. Eso se está dando. Si no se está dando, ¿usted qué haría? Mira, el presupuesto participativo donde yo he participado, allá se da, pero de una manera irregular. Y yo digo irregular porque, según estaba estudiando la ley, el presupuesto participativo, usted debe invertir el 40% en obra de infraestructura. Pero esa misma ley te dice a ti que tú, con las juntas de vecinos y con las organizaciones, tú puedes invertir un 5% y el otro 35% tú lo inviertes, ¿verdad?, aunque sea en eso mismo, pero sin transparencia. Lo que te quiero decir es que en un programa de nosotros vamos a trabajar con un presupuesto participativo, transparente, con las juntas de vecinos, que si vamos a hacer una obra, por decir un número cualquiera, de un millón de pesos, no hay por qué adjudicarle a esa junta de vecinos 100 mil y los otros 900 nosotros manejarlo. No, si es presupuesto participativo, vamos a manejar ese millón de pesos para esa obra, entonces ahí nosotros estamos cumpliendo real y efectivamente con una transparencia adecuada. Pero eso no se está dando allá. ¿Y cuáles son los ingresos del ayuntamiento en la actualidad? Bueno, allá ingresan por vía de presupuesto uno al año unos 55 millones de pesos. ¿Al año? Al año. Que distribuido entre 12, serían a 2 y a, ¿verdad no?, a 4. Pero hay unos arbitrios, unos impuestos, no serían mucho fijos, pero siempre en las realizaciones de comercio siempre van entrando. Tiene que haber ingresos por arbitrio bueno. Sí. Y los proventos, allá no hay proventos, no hay canicerías y cosas. Sí, así es. Y los mismos negocios. Así es. Si es un municipio recaudador, Licea tiene que recaudar más que otro municipio. Así es, claro, mucho más, mucho más. Claro, porque... Mucho más. Usted hablaba sobre la seguridad ciudadana. Yo sé que es una preocupación lo que usted ha externado, pero ¿usted qué haría para solucionar ese problema? Mira, en estudio basado nosotros nos hemos dado cuenta que la seguridad ciudadana es un problema prácticamente en el país, pero en Licea hay más. Entonces, como nosotros estamos apostando a una gestión moderna a estos tiempos, hemos desarrollado programas para mitigar la seguridad ciudadana. Uno de ellos es, por ejemplo, ya nosotros tenemos un levantamiento de todas las entradas y salidas del municipio de Licea y todas sus zonas más vulnerables, cuyo objetivo es proceder a la instalación de cámaras de seguridad para que la misma puedan ser monitoreadas de una oficina durante 24 horas en tres turnos. Eso te va a garantizar seguridad, te va a garantizar que la gente te tranquila, tú vas a salvar vidas porque cualquier persona puede tener un accidente y aunque sea una pierna rota, lo encuentran al otro día y quizá va a fallecer si el conductor se fue. Pero bien, otra de las... y eso es posible porque ya nosotros sabemos cómo vamos a obtener los recursos para eso, eso no es un sueño. Pero cuando yo hablo de una alcaldía moderna basada en la seguridad, nosotros tenemos una propuesta. Mira, la ley 176.07, que rige específicamente la función de los ayuntamientos, te habla de la policía municipal. La función de la policía municipal es prevenir el delito mediante patrullaje por lo menos 12 horas, estar depuesto en establecimiento público, en plaza privada, entre otras. Pero que los mismos sean supervisados por un jefe inmediato en un vehículo. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos apostando a entrenar debidamente a las personas para que puedan ejercer esa función de la policía municipal y que devengan el salario justo, como lo establece la ley. Ahora bien, en una alcaldía obsoleta, como esa que nosotros estamos viviendo, tú encuentras un policía municipal que te gana 7 mil pesos, que a veces está tocando un pito, a veces no va a trabajar, en fin. Entonces, nosotros tenemos esa solución para combatir la inseguridad ciudadana porque nos hemos dado cuenta que es un problema y que desde la alcaldía nosotros queremos comprometernos a que el ICEI sea el municipio más seguro de la provincia y del país. Entiendes, tendría también que darse en coordinación con la Policía Nacional. Así es, con los organismos correspondientes. ¿Y los bomberos? ¿Cómo anda eso ahí? Bueno, el cuerpo de los bomberos es lo mismo. Muchachos que son buenos, pocos equipos, no tienen experiencia, están por estar. Entonces, eso hay que normalizarlo porque los bomberos, nosotros debemos entender que los bomberos deben ser catalogados como héroes. Entonces, debemos darle la importancia que tengan. No una gente que esté ahí por estar sin ningún tipo de entrenamiento. Entonces, eso para nosotros es una tarea indispensable. Hay algo que yo quiero tocar porque siempre lo he analizado y es que en el ICEI al medio se han producido muchos accidentes de los vehículos de transportación. Entonces, sobre ese departamento, a mí me gustaría que usted me haga un análisis, aunque sea breve, cuál es la situación que se da ahí, porque he visto que al parecer que los camiones son destatalados, que los choferes son malos, pero casualmente reciente hubo la muerte de una niña. Ya en el pasado también hubo otro, en Don Pedro, otro accidente, pero creo que monté adentro para allá. Pero, ¿cuál es la problemática que hay ahí? Y usted, ¿qué solución plantearía? Mira, la problemática que hay ahí básicamente es una problemática, una calle sin señalización, oscura, muy fluida, muy estrecha. Entonces, nosotros lo que debemos decir es que esas calles deben estar alumbradas debidamente. Usted pasa por allá y usted no ve la división de la calle con rayas blancas y amarillas, pero tampoco usted ve luces. Entonces, eso es un problema. Eso nosotros tenemos que corregirlo, canalizando por lo menos la ampliación de esa vía, porque ya la señalización y los alumbrados puede corresponder por el ayuntamiento. Nosotros, claro, tenemos un plan para eso. O sea, que excluimos lo que yo pensaba, que los camiones están destatalados, que quizás los choferes no están bien educados, bien formados. O sea, hay que excluir eso. Usted lo atribuye a la parte del tránsito. Sí, sí, sí. Ciertamente pasan muchos camiones, muchos conductores irresponsables, mucha desorganización en el tránsito. La gente transita por donde no debe transitar. Yo veo que allá en Licea hay una calle de una vía y veo que la gente entra y sale y pasan muchos problemas. Entonces, debemos llevar un programa también paralelo a eso de orientación a los conductores con los canales y las autoridades correspondientes. Antes de nosotros irnos ahorita ya a la parte final, porque tenemos que hablar de política. O sea, estamos hablando de lo que tiene que ver del municipio, pero vamos a trabajar. Nos falta algo. ¿Cómo es la transparencia del manejo de los recursos del municipio allá en Licea? Bueno, yo estuve mirando la portada de unos recursos que emitió el gobierno para aceras y contenidos, eran aproximadamente unos 7 millones y pico de pesos. Y vi que el alcalde en su gestión concluyó el 100% de esas aceras y contenidos con esos recursos. Pero cuando uno sale a ver la cantidad de aceras y contenidos lineales que se hicieron, según establecen, con eso, como que no nos cuadra. O sea, no sostiene una auditoría. No nos cuadra. Usted sabe que no trabajo dentro. Hasta donde yo tengo entendido no puedo decir ni una cosa ni la otra, de la alcaldía actual. Pero en sí hay cosas que se deben hacer y que se le deben prestar atención. No se le ha prestado atención y no se han hecho con esos recursos que quizá lo han podido invertir en otras cosas. Pero a veces, señor Almonte, hay cosas que no se necesitan, ni ser ingeniero, ni ser otra cosa. Usted es contador y sabe analizar los numeritos y cuando usted ve algo, dice, no, eso no se llevó tanto. Y eso está palpable. Cuando una autoridad construye algo y tiene un presupuesto exagerado, uno se da cuenta. Con relación ya para la parte final de lo que tiene que ver con el ayuntamiento y la infraestructura del municipio, los proyectos. ¿Tiene usted algún otro proyecto que quiera dilucidar, que quiera decirlo aquí? ¿Algún proyecto para desarrollo que no lo hemos tocado? Claro, claro, claro que sí. Nosotros tenemos el proyecto de remozamiento del cementerio municipal, que hasta ahora eso es un desastre por todos los lados, del parque. En coordinación le tenemos una propuesta, un documento al presidente, donde nosotros necesitamos un politécnico del municipio, necesitamos una instancia infantil de unos terrenos que hay, que son estatales. Y tenemos otros proyectos más, como son cancha, casa clube, policlínica, botica popular, en otra comunidad de canalización por el gobierno central. Vamos a la parte política. ¿Qué le hace a usted pensar que podría ganar las elecciones? Bueno, a mí lo que me hace pensar es el aceptamiento que han tenido las personas con mi propuesta y que me han alternado el apoyo, porque es una propuesta inclusiva, de inclusión social. Y eso nos ha ayudado mucho y la gente ha respondido al apoyo para nosotros. ¿Cuál es la coerción de la fuerza que tienen ustedes? Un ejemplo, sabemos que tienen justicia social, PRM, el PRM con gente disgustada. No sé si ya en Licea se integraron todos. Si todavía este muchacho que aspiraba, se me olvidó el nombre. Santo, sí. Si Santo se integró, si ya anda con usted ya levantándole las manos. ¿Cómo está esa coerción de fuerza? ¿Eso es así o hay todavía requemor de gente que no se quiere sumar y que podría afectarle? Mira, nosotros tenemos una coalición de fuerza de 1 a 22 partidos. Y allá estructura. Sí, pero no todos tienen estructura. Y allá estructura, tienen 12 de ellos y estamos trabajando. ¿12 cuáles? ¿Falpo? No, Falpo no. ¿No está con ustedes? No, el MAS es un movimiento que está apegado a la APD. Ellos tienen estructura. Pero tiene estructura Dominicano por el Cambio, es reformista, país posible. El grupo de Primero la Gente tiene estructura. Tienen estructura, el PAL y así entre otros. Tienen varias estructuras. Hay 12 que tienen estructura y de los 12 hemos formado un equipo de campaña. Pero estamos todos integrados. Pero ya el PRM se integró con ustedes. El PRM está integrado con nosotros. Aunque hay dirigentes que aún no andan con nosotros, pero están integrados, están integrados. Llevan la voz cantante. Pero con eso no tenemos problema. Gracias a Dios. Pero que a veces en política se dan puñaladas, tras peras. Sí, porque usted sabe que eso siempre sucede. Pero nosotros estamos confiados en que tenemos buena alianza, fuerte, estrecha, con deseo de ganar para cambiar el municipio y transformarlo como debe de ser. Todo el mundo estamos a una con eso. ¿Tienen algunas encuestas que se hayan hecho? Nosotros manejamos algunas encuestas personales que hemos hecho ya en los últimos dos meses y vamos bien, vamos bien. Bueno, pues, ¿algún mensaje final que te tenga que decirle a la población del IC? Bueno, el mensaje final que yo le digo es que debemos este 18 de febrero salir a votar temprano por los partidos aliados, para nosotros todos juntos transformar ideas en realidad y así poder tener un municipio como todos lo deseamos, con la inclusión social, apegado a los nuevos tiempos, para hacer una gestión diferente y para devolverle la esperanza a la gente más necesitada. Gracias, Domingo Almonte. Señores, hemos estado conversando con Domingo Almonte, empresario, contador público autorizado, presidente del Partido Justicia Social en Licea y Almedio, aspirante a dirigir los destinos de ese municipio, candidato a alcalde por la gran coalición o alianza de partidos encabezada por el PRM, y un planteamiento de hacer un gobierno de inclusión, un gobierno participativo, un gobierno municipal en que se incluya a todos los sectores sociales. Gracias, Domingo, por haber venido al programa. Gracias a usted. Siempre a la orden. Nosotros vamos a unos consejos comerciales. Cuando retornemos, entonces, tendremos detalles de algunas informaciones interesantes. Nuestra trata. Gracias. 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 Bueno, ya ustedes saben. Gracias. Gracias. Seguimos nosotros desarrollando este programa, Perfil Municipal. Ahora entramos a conocer las informaciones que hemos preparado para que ustedes conozcan cuánto está aconteciendo en la municipalidad. Gracias. Como siempre, como siempre, un glosario de informaciones que vamos a presentarles a continuación en este programa, Perfil Municipal. En el día de hoy, pues, tuvimos aquí en este canal la presencia específicamente de un invitado especial. Pero antes de eso, nosotros vamos a conocer una jornada laboral que se hizo aquí en Santiago y Natalia Estrella nos tiene más detalles sobre esto. Gracias. Los abogados Ambioris Núñez y Juan de Dios respaldaron la reducción de las horas de trabajo, sin embargo, consideran que debe ser implementada a los empleados manteniendo su mismo salario. Si se va a realizar. Si se va a reducir las horas laborales, debe mantenerse un salario acorde con las necesidades y con el valor de la canasta familiar. Cosa esta que aquí en el país no está sucediendo. Pero si se hace como mejoría para la libertad laboral, para la mejoría y la calidad de vida, la dignidad humana del ciudadano y ciudadana del país, nosotros, yo particularmente estaría de acuerdo. Yo entiendo que es plausible el hecho de que están solicitando que ciertas empresas del sector privado y del sector público establezcan o se entren a este programa que es un plan piloto. Yo entiendo que una vez se analicen y lo que se mide no se sabe, entonces hay que medir, hay que ver si es real y efectivamente eso va a eficientizar, porque nosotros como sociedad lo que queremos es que el sector privado crezca, porque así crece la economía, y igualmente el sector público, que la administración pública tenga un servicio de calidad. El plan durará seis meses. Durante tres meses se ejecutarán las empresas en el que los trabajadores recibirán el 100% de su salario, reducción de un 20% de su jornada y el mantenimiento del 100% de la productividad. Los puntos de análisis estarán a cargo de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Pucamayma, y serán la salud y bienestar del trabajador, la conciliación entre la vida laboral y familiar, ausencia laboral y la contribución al medio ambiente. Bien, esas son las opiniones de un grupo de abogados de Santiago con relación al proyecto de la reducción del horario, o sea, la jornada laboral reducida es un plan piloto que se va a iniciar, que ya lo van a ejecutar algunos empresarios, entonces los abogados estuvieron opinando sobre este proyecto de jornada laboral reducida de 44 horas a 36. Esa fue su opinión. Ahora vamos a conocer un problema que se está dando en las escuelas de Santiago, específicamente a raíz de un rebrote del COVID-19, en donde hay entre 20 y 30 personas afectadas en varias escuelas, y esto obligó a las autoridades de educación en conjunto con salud pública, pues, a intervenir estas escuelas y cerrarla hasta tanto haya una mejoría y se pueda entonces así evitar una prolongación del virus que se vaya a transmitir a más personas en esas escuelas. Vamos a conocer este trabajo. Ya en estos momentos se encuentran nuestros fumigadores en la escuela, fumigando e higienizando la escuela. También queremos notificarles que nuestro departamento de epidemiología está ya directamente en contacto para hacerle las pruebas de antígenos y PCR a todos los que lo necesiten, de tal forma para poder disminuir eso que ustedes están diciendo. Pero, desde el inicio de diciembre nosotros decíamos que estábamos preparados porque venía muy probable un aumento de muchas de las enfermedades transmitidas por vectores por el cambio climático. De tal forma, estamos preparados para eso, pero, algo muy importante, tenemos las pruebas, tenemos las vacunas, estamos vacunando, invitamos a la persona a que todavía no se han vacunado, que se vacunen, y aquellos que no han completado ese esquema, que también lo hagan. De tal forma, que nosotros como ministerio sabemos que la JN1, que es una subvariante de la Unicron, se descarta la gravedad de ella, pero que sí es de mayor capacidad de transmisión. Ahí escuchamos la voz de las autoridades de salud pública, que en conjunto, reiteramos, con el Ministerio de Educación, cerraron varias escuelas porque hay entre 20 y 30 estudiantes y profesores afectados por el virus del COVID-19, y como dice él, también hay una proliferación ya de dengue y otros virus. Vamos a conocer ahora una jornada de inclusión de policía a esa institución que ya se hizo para crear nuevos policías para Santiago. Vamos a conocer a continuación este informe. El proceso de la formación es nuevo, es innovador, ya que anteriormente solo se duraba seis meses pasando centro. En la actualidad se está durando un año, un policía más formado, un policía con más calidad en lo que es el entrenamiento y las técnicas policiales. Para ser servido a nuestra patria, para mejorar un poco más, poder estudiar, y así con mucho respeto. Me motivé para servir a la sociedad como persona y para hacer un cambio, y me motivó los beneficios que hay ahora mismo, que somos el nuevo movimiento para el cambio. Me motivó porque quiero ayudar a mi familia. Somos de masa pobre, tenemos deseos de superación, y queremos sacar el provecho de la Policía Nacional. Bueno, ahí está, nuevos policías, jóvenes que aspiran a ser policías, a ser agentes del orden. Si son nuevos y no se contagia la maña, pues tendremos sangre nueva limpia en la policía, y esto es importante. Eso entonces conlleva a ser parte de la renovación. Vamos a conocer lo que dijo el invitado del café de Diario 55 en el día de hoy, el señor Carlos Peña, quien aspira a la presidencia de la República, y en la entrevista del día de hoy, pues habló de varios temas interesantes, pero sobre todo, el que tiene que ver con un país diferente. Dice él, que si llega a ser presidente de la República, pues reduciría el gobierno y eliminaría los impuestos. Es decir, reducir el gobierno es cerrar instituciones de gobierno, de gobierno, ministerios, sobre todo, también direcciones. Entonces, dice Carlos, que sería entonces un gobierno más pequeño, pero con un poder mayor para la población, y plantea que hay que reducir los impuestos. Vamos a conocer lo que dijo el candidato presidencial, Carlos Peña, en el café de Diario 55. Al participar como invitado en el café de Diario 55, Carlos Peña explicó que la política pública en una gestión estatal suya será hacer el gobierno más pequeño y al pueblo más grande y fuerte con la eliminación de 11 ministerios y direcciones a fin de que se produzca un ahorro nacional y haya dinero suficiente para las políticas sociales públicas. Entonces, tenemos un compromiso y es hacer al Estado lo más pequeño posible y al ciudadano lo más grande posible. Por esa razón, vamos a eliminar por lo menos 11 ministerios que sin problema pueden desaparecer y más que 11. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, vamos a iniciar el primer día, el mismo 16 de agosto, emitiremos ese decreto eliminando el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Juventud, eliminado. El Ministerio de Cultura, eliminado. El Ministerio de Deportes, eliminado. El Ministerio de Medio Ambiente, eliminado. El Ministerio de la Juventud, eliminado. El Ministerio de Administración Pública, eliminado. El Ministerio de Trabajo, eliminado. El Ministerio de Educación Superior, eliminado. El Ministerio de Vivienda, eliminado. El Ministerio de Economía, eliminado. Y las funciones, las pocas funciones que sean realmente necesarias de esas entelequias, las vamos a integrar a otras áreas. Por ejemplo, a lo que es hoy el INAPA, le diremos eliminado. Le diremos a la CAS, eliminado. Le diremos a Corazán, para cerrar el bolsón de corrupción que es. Y a todas las coras del país, también eliminada. El INDRI, eliminado. Obras públicas, será eliminada. Y todas esas estructuras serán unificadas en un nuevo ministerio que llamaremos el Ministerio de Infraestructura. Peña sostiene que el dinero que se ahorrará un gobierno suyo con la eliminación de ministerios, permitirá al gobierno compensar los recursos que dejará de percibir el Estado con la eliminación de impuestos. Nosotros, al contrario, tenemos el estudio financiero para justificar que podemos eliminar ese impuesto sobre la renta, que equivale al 3.5% del PIB, y que las finanzas públicas, lejos de deteriorarse, se mejorarían. Ya te mencioné dos funciones. La eliminación de la burocracia institucional innecesaria y la eliminación de las compras y contrataciones públicas descentralizadas, con lo que nos vamos a ahorrar el 4% del PIB. Eliminando el impuesto sobre la renta, vamos nosotros a sacrificar, entre comillas, el 3.5%. O sea, que si hacemos esas dos operaciones, tenemos .5% del PIB de beneficio en las finanzas públicas. Presentándose como una opción que va a servir a la población sin distinción de clase social y abrazando los principios conservadores de transparencia, honestidad y democracia, el pastor Carlos Peña dijo que busca obtener la intención del voto para ser el próximo presidente de la República Dominicana y cambiar el rumbo del país. Bien, esa fue la participación de Carlos Peña, quien aspira a la presidencia de la República Dominicana y que ha planteado la reducción del gobierno con la eliminación de por lo menos 11 ministerios, así también como otras direcciones, y la eliminación, dice él, de los impuestos. Vamos a conocer ahora un reconocimiento que se hizo a un gran médico de esta ciudad de Santiago. Él es o fue ministro de Salud Pública y que está recogiendo los frutos, la gente lo está reconociendo. Me refiero a Plutarco Arias. En estos dos años que hemos estado en la región de la ciudad, podemos ser sujetos en las siguientes palabras. Institucionalidad, organización, cumplimiento, posicionamiento, liderazgo, internacionalización, servicio, servicio, futuro, unión, comprabilidad y éxito. Fue reconocido Plutarco Arias por la Sociedad de Neumólogos del país y sobre todo en la Dirección Regional Norte de Neumología. Plutarco Arias, un destacado, reputado médico de Santiago, ha sido reconocido. Hay una institución muy importante que tiene que ver con el desarrollo de los deportes en esta ocasión del baloncesto y en Santiago se realiza cada año un gran torneo, el torneo de baloncesto superior de Santiago. Vamos a conocer la presentación que se ha hecho del equipo que va a organizar este gran torneo de baloncesto de Santiago. Es importante que se realizaba. Todavía no se han podido recuperar. Eso creó una disrupción y una situación compleja. Sin embargo, con fe y con trabajo, el torneo se levanta con más fuerza. Habla de un nuevo renacer, el baloncesto superior de Santiago. Ese es el compromiso. Así que vamos a trabajar. Es cierto, a mí me esperan unos días muy ardos, duros, en las próximas semanas, por lo que ustedes conocen. Y fue un tema, si se podía asumir o no, por el asunto del tiempo. Pero no era mi interior, mi conciencia, sabiendo que no tengo el tiempo, me decía que sí, que no podía apartarme del deporte. Porque yo sueño. Yo sueño con el deporte. Yo creo en el deporte. Y ahí estuvo la presentación de las personas que forman parte del equipo que va a organizar el torneo de baloncesto de Santiago, presentado por Abasaca. Quien estuvo hablando ahí fue el señor Ulises Rodríguez, candidato a alcalde del Partido Revolucionario Moderno por el municipio de Santiago. Y lo vimos ahí con la voz cantante, en este caso de la presentación del equipo organizador del torneo de baloncesto superior de Santiago. Vamos a pasar a Moca, porque en Moca había un grave problema con el vertedero. Ese vertedero a cielo abierto, que hay más de 115 en el país, que persisten lanzando humo a la atmósfera, humo al medio ambiente, contaminando el medio ambiente. Y en Moca, pues, con la presencia de las autoridades del gobierno, así también como el alcalde de Moca, quien aspira a dirigir de nuevo los destinos, pues, fue realizado el cierre técnico. Oigan bien, no es cierre, total, un cierre técnico que tiene que ver con la transformación de ese vertedero, para evitar esa humareda. Vamos a conocer este trabajo que nos presenta a continuación sobre el cierre técnico del vertedero de Moca. Bien, ahí vimos esa, no eran las imágenes que correspondían, pero hablamos ahí del vertedero, el cierre técnico, reiteramos, del vertedero de Moca, que fue cerrado técnicamente. Vamos a conocer ahora, en voz de Natalia Estrella, ya la fase final de la ampliación, específicamente del colector de aguas residuales en Santiago, esto es, por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado, y Natalia Estrella, nuestra colaboradora, pues, nos presenta un trabajo sobre ese particular. La inversión en la obra de 10 metros de extensión supera los 9 billones de pesos. Las brigadas están en la fase de vaciado de hormigón para luego proceder al bacheo de la vía. La institución sugiere a los conductores que transitan por la avenida 27 de febrero, tomar como calles alternas la Valilo Gómez con dirección hacia Guravito, o subir por la avenida Penetración de las Colinas para tomar la 27 de febrero, en especial este viernes 19 y sábado 20, que los trabajos se concentrarán en la intersección de la avenida Inver, tramo que estará cerrado. Corazán ejecutó una serie de obras de soluciones de aguas residuales, con el objetivo de contribuir al saneamiento de la ciudad corazón y el medio ambiente, lo que se traduce en mejor calidad de vida para los ciudadanos. Con las ejecutorias, la institución potabilizadora aumentó la recolección de las aguas residuales en un 9% en tres años. Vamos a conocer unos consejos comerciales y luego retomamos el programa para la parte final. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir con nosotros en Super TV 55 y este programa Perfil Municipal. Vamos a conocer ahora las críticas que hace un dirigente choferil de Santiago, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT, Juan Marte, quien dice que por falta de voluntad política es que el tránsito vehicular en Santiago se ha convertido en un caos. Vamos a conocer esta nota que presentamos a continuación. Al participar como invitado en el café de Diario 55, Alexander Hermoso Almonte dijo que opción democrática observa con preocupación el desorden que impera en el sistema del transporte público de Santiago a consecuencia de la destrucción de las calles en los lugares por donde pasan las principales rutas del concho como consecuencia de la construcción del bonorriel y el teleférico. Son estudios que entendemos que Santiago merece. Bueno, un Santiago mejor es posible si sigue creciendo, pero de manera organizada. Si esas vías de comunicación, las avenidas, las calles, nosotros le damos ese carácter y fruto de un estudio técnico, que eso no depende de la cabeza de un alcalde ni de unos regidores, sino que fruto de un estudio técnico viabilizamos mejor el Santiago en el que queremos seguir viviendo. Porque las condiciones ahora mismo del tránsito cada día están peor. Uno creía el año pasado que no podían empeorar y según vemos sigue empeorando. Hay una gran intervención del Estado que afecta directamente el sistema de transporte con el monoriel y con el teleférico hacia el lado de Bellavista. Y toda esa zona por la que circulamos diariamente, toda esa zona es caótica. Tenemos la misma carrera, por ejemplo, calles que ya no hay semáforos, que los semáforos están apagados o donde antes no se cruzaba la carrera, ahora sí se cruza de un lado para otro. Hermoso sostiene además que la población de Santiago necesita una ciudad mejor, por lo que Opción Democrática irá al ayuntamiento local a trabajar en la construcción de las redes sociales municipales que sirvan de base para lograr las obras que amerita la ciudad. Entonces necesitamos que ese crecimiento de Santiago vaya de la mano con todas las autoridades que intervengan. Dígase gobierno central, gobierno municipal, las juntas de vecinos que para nosotros deben recuperar un poco ese valor y ese trabajo porque independientemente del apoyo que el ayuntamiento le pueda dar o no, en todos los sectores no aparece a veces quien quiera hacerse cargo de la junta de vecinos. Hemos tratado de hacer contacto con muchas y a veces nos dicen, bueno, aquí hay una junta, pero tiene como dos años que no se hace nada porque el presidente, el que era presidente se mudó y no se ha vuelto a hacer nada. Desde el ayuntamiento debemos propiciar que en cada barrio, en cada sector, en cada residencial, hay una junta de vecinos fortalecida porque a final de cuentas también son representantes del ayuntamiento. Son esas personas que en la gestión en la que Alexander Hermoso esté van a poder, van a poder, van siempre podrán contar con nosotros para estar presentes con ellos, pero igualmente con las puertas abiertas de un bloque de regidores de opción democrática donde ustedes puedan llevar las inquietudes y darle seguimiento a esas promesas. Hermoso dijo además que entiende que la construcción del monoriel y el teleférico son importantes, pero que las mismas no están siendo supervisadas para evitar la obstaculización del tránsito vehicular. Explicó que tiene diseñado todo un plan de trabajo con tres ejes fundamentales a desarrollar desde el Cabildo, los cuales son medio ambiente, planeamiento urbano y seguridad ciudadana. Bien, con este trabajo de Alexander Hermoso, en este partido Opción Ciudadana, nosotros llegamos a la parte final por el día de hoy de este programa Perfil Municipal a través de Super TV 55, el canal de todos. Rey Arturo Taveras estuvo con ustedes, el programa que sigue, las noticias del día con Leóncio Peralta. Somos tu imagen, somos tu bobo.